muy buenas tardes muy buenos días y muy buenas noches en cualquier parte del mundo que te encuentres gente bonita les habla matello desde aquí desde un rinconcito del sur de california para el mundo para todos ustedes les tengo aquí un vídeo muy interesante un vídeo por la autopista 101 es una autopista que va por toda por toda la costa de california hasta llegar a oregon en un viaje que me aventé muchachos bueno por aquí anduve por estos por estos laredos la costa del pacífico de california nunca pensé que fuera tan hermosa y tan bella pues yo a pesar de que estoy aquí en esta ciudad de los ángeles no se me había ocurrido viajar en estas costas de california no se me hacían interesantes porque yo siempre pensaba o siempre pensé que mar era mar no que playas son playas y que ya vi las playas de california algunas bonitas no es muy feas pero no es muy bello a pesar de que yo se emite el capitán pues esta foto porque ese está al nivel al nivel de lo que san francisco pero ya en el centro de california este puente es muy icono en las fotos porque ahí va en la costa freeway este no es el freeway 101 muchachos este está más abajo es el freeway 1 es un auto es un le llamamos highway aquí porque no es un freeway freeway es carretera libre y highway es así como lucia quiere dos carriles para hacia allá y dos carriles hacia acá y aquí pues vamos en la dirección a la a la misión de san rafael y ya aquí tomamos el freeway 101 otra vez y nos van dirigimos a san rafael san rafael san rafael no es una pueblo o una ciudad muy conocida tal vez mucha gente ni siquiera la conoce y la razón por la que yo pasé en san rafael es precisamente por la misión por las misiones en 1817 esta misión fue construida y me encanta es es una de las 21 misiones que hay aquí en california por toda la costa por toda la costa y esta es la penúltima la de san rafael todavía hay una más arriba o sea más al norte y en el centro de san francisco que igual está aquí más al sur de san rafael ahí cerquita que será a media hora esta otra misión la misión de san francisco mi intención en este recorrido en esta ocasión era entrar aquí a esta misión pero ya estaba cerrada yo creo que llegué tarde si se dan cuenta ya el sol va abajo no pude entrar no pude apreciar la belleza de san rafael sólo pude entrar a esta pequeña capilla que estaba que está al costado de de la iglesia grande pero aún así es bello no es saber que una construcción de de mil setecientos noventa y siete una construcción viejas qué les puedo decir que si estas construcciones o estas misiones hablaran tendrían muchas cosas que decirnos sobre la historia de california pues ya que las misiones fueron creadas para pues para expansión para expansión de del territorio del territorio español de estas eran las expansiones la forma como se fue extendiendo y era para para cristianizar o para a los a los indígenas que estaban muy pero muy muy aislados de las civilizaciones y fue como se creó pero antes muchachos suscríbanse no sean malitos no suscríbanse no nomás vean el canal póngale clic les cuesta darle un pisotón ahí a las teclas y ya estás inscrito para que te lleguen más más de mis vídeos quiero hacer muchos 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 vídeos y traerlos aquí con ustedes que los disfruten por lo menos en vídeo estando aquí en esta misión pues qué les puedo decir traté de meterme por lo menos en lo que podía a ver si no me corrían a patadas en una de esas me metí con mucho temor ahí donde duermen los padrecitos no salió nada no grabé rápido y me salí dije no salió un padre y me da una patada en el trasero que se de aquí porque ya me ha pasado muchachos que se de aquí aquí usted no puede meterse ahí ya se delega ahí ya se para afuera ay me sacan empujones me han pasado a veces que me han sacado empujones pero pues así pasa a veces se atreve uno y lo único que digo ay es que no sabía que me podía meter aquí ya se me metía a donde los padres están donde salen a comer aquí a en su patio donde se hacen su carne asada San Rafael es una ciudad muy pero bonita más que nada no es muy bonita es muy callada muy calmada y aquí cerquita está la bahía y al sur como les dije San Francisco es un territorio por agua que tiene agua por todos lados ya que es una bahía la tranquilidad de este pueblito que no se casi no no tiene un este no es famoso pero es bonito pasar por aquí principalmente a los que nos gusta la historia la razón porque yo llegué a San Rafael es porque quise visitar una de las misiones de aquí de San Rafael y eso es lo que me trajo a San Rafael por aquí pues la razón porque saqué este vídeo es porque me bajé a echarme unas pupusas porque lo que andaba buscando comida mexicana yo soy mexicano pero me gusta la comida guatemalteca salvadoreña y toda la comida centroamericana colombiana argentina pero también de otros países lejanos como la india siempre es bueno conocer de conocer de todas las comidas no de todo lo que come de todas las culturas a nivel mundial San Rafael es un pueblito con este tipo de construcciones con este tipo de edificios muy muy a como les diré colonial tal vez pero son casas que son muy diferentes a la época de hoy no modernas ya después de haberme comido mis pupusas en un restaurancito que encontré ahí de salvadoreño pues me salí me vine por aquí a caminar un rato y a disfrutar la tarde de San Rafael y este pues sacar estos vídeos aquí en este lugarcito mientras que mi familia que todavía estaba este caminando lentamente les dije me voy a adelantar para sacar unos vídeos ahí enfrente porque el atardecer es muy muy bonito y este quiero que sacar estos vídeos y después pues ya me acerqué aquí a la gasolinera para echar gasolina que por cierto está muy cara a la diferencia de esta la gran metrópole los ángeles san rafael es el paraíso de la tranquilidad un lugar y para detener el tiempo y disfrutar de sus atardeceres y en general de sus paisajes aquí está el freeway 101 nos seguimos al sur porque ya vamos para casita y decidimos desviarnos aquí en el puente richmond al centro de california aquí vamos en el puente richmond es un puente muy pero muy bonito y muy largo aquí tuve que que poner el vídeo un poco rápido muchachos porque muchachos y muchachas porque pues no terminaba o sea son como siete minutos y el vídeo tiene como 12 13 minutos me la hubiera pasado aquí en el puente richmond pero miren qué bonito puente o sea la vista o viajar en el puente me causa euforia a mí no o sea porque es lo que el ser humano nosotros como seres humanos podemos construir no o sea un puente de esta magnitud tan largo pero tan bonito se emociona o no no que se podemos hacer cosas maravillosas pero también cuidando el medio ambiente pues es un puente muy viejo la verdad no tengo idea cuál fue la forma como lo construyeron que es lo que es lo que se modificó en el ecosistema de esta parte del mundo pero al final de cuentas pues es un puente hermoso y que así luce así luce el puente así es de largo así es de bello así es de maravilloso y pues su vista desde arriba es hermoso es un atardecer ya iba yo para mi casa cansadón decidí pensaba desviarme a otros sitios pero yo me dije bueno ya estoy cansadón en realidad llegué a mi casa a las dos de la mañana porque de aquí todavía son más de 400 millas que en kilómetros son como 600 kilómetros para llegar a los ángeles california que no es mi barrio que estoy más al oeste en san bernardino de manera puntual en un pueblito que se llama bloomington california despidiéndome de san rafael su tranquilidad yo me quería quedar ahí ah no yo me quedo yo me quedo no que te tienes que ir para trabajar sí pero me gusta san rafael yo me quedo yo me quedo y aquí está la dirección que me falta recorrer que son 448 millas de san rafael a los ángeles que para mí ya era cerca después de haber recorrido más de 1200 millas pues 443 millas pues ya era ya vamos cerquita no entonces 1200 millas desde el norte de california vancouver de chica de washington y bueno llegando a la gran metrópoli en la noche a los ángeles california pero siguiendo para san bernardino entonces todavía tengo mucho que platicarles en otros vídeos pero les agradezco que hayan visto un poco de san rafael y el de la bahía de california y he llegado a mi pueblo que tanto quiero parte de los ángeles nacieron mis hijas nacieron en esta gran metrópoli pero yo decidí salir me va y cuídense todos y me fui a san bernardino cuídense y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Gracias.